Guerra de Viquinazos Adamari López compartió en sus redes un idílico destino de fin de semana junto a su hija Alaya para celebrar el Día del Niño, que según la ubicación que compartió la famosa conductora, la ex de Tony Costa, se encontraría en la Riviera Maya Mexicana. Allí volvió a lucir su extraordinaria nueva figura en bikini. Pocas horas después de que Evelyn Beltrán hiciera lo mismo en sus redes, mostrar su esculpido cuerpo en un diminuto bikini, Evelyn respondió con un emoji tapándose la boca cuando un internauta escribió en el muro de la nueva novia del bailarín español, no te retrates así, le bajarás aún más la autoestima a quien no quería, pero quiere. Con su autoestima perfecta, Adamari poseó con un minúsculo dos piezas en tonos pastel, dejando ver su excepcional forma física, algo a lo que ha llegado tras separarse del papá de su hija, después de un cambio en sus hábitos en cuanto a la alimentación y el ejercicio. Junto a ella, una muy sonriente Alaya, quien ya tiene un millón de seguidores en su Instagram, vestía un traje baño de manga larga para estar bien protegida contra el sol. Hoy se celebra el Día del Niño en Colombia, y en mi México lindo y querido, escribió Adamari, luciendo sonrisa y cuerpazo. Desde aquí les celebro a todos con mi Alaya dorada, haciendo lo que más nos gusta, disfrutar tiempo juntas. Después retó a sus seguidores a que mencionaran a sus hijos para pasar a saludarles por sus propias redes. ¡Gracias!